hola qué tal amigos cómo están tengan ustedes un excelente día mi nombre carlos días para los que no me conocen hoy en este vídeo vamos a vamos a grabar un gallo de pelea a solicitud de uno de uno de mis suscriptores el señor rafael galvis 1809 quien me escribió de antemano pues le mando un saludo muy especial y que siga adelante un poquitico demorado el vídeo pero bueno lo vamos a hacer y espero que le sirva no sólo a él sino a los demás artesanos entonces lo que él me pidió es que si le mostraba cómo cincelar un gallo de pelea entonces inicialmente pues yo había pensado en esta imagen pero un cliente me acaba de escribir hace unos días que necesita este este gallo que lo necesita para hacer un parche para una para un bolso que él tiene él quiere que le haga este gallo entonces lo vamos a hacer con este pues igual es el mismo proceso la única diferencia ustedes que saben de gallos de pelea no sé si esto también sea esta especie de gallito de corral sea también de pelea pero igual me sirve digamos que me sirve el ejercicio aquí me miremos lo acá igual me sirve el ejercicio porque con este es el que lo vamos a hacer entonces la idea es que ustedes la idea es que ustedes miren el paso a paso voy a tratar en grabarlo desde todos los ángulos para que ustedes miren cómo se hace desde ceros el cincelado y el tallado de esta pieza vamos a hacerlo desde cero entonces de antemano pues les doy la bienvenida espero que les guste espero que este este vídeo sea enriquecedor para sus trabajos artesanales en en cuero les mando un abrazo y entonces manos a la obra bueno antes de empezar vamos a mirar qué materiales vamos a utilizar vamos a explicarle a mi compañero porque hay personas que tienen muchas dudas con respecto del tipo de cuero que se maneja yo yo trabajo cuero baqueta si ustedes miran este cuero baqueta tiene tiene un grosor bastante grande creo que es 3 y medio 4 para eso vamos a utilizar este calibrador y vamos a mirar cuánto tiene listo entonces vamos a ponerlo acá aquí y este tiene 3 tiene 3.2 este tiene 3.2 si ustedes lo miran acá vamos a mirarlo por acá aquí mírelo ahí está este es el calibre porque es importante hacerlo grueso porque podemos tallarlo podemos darle repujado o darle volumen que ustedes ya se han visto en los otros vídeos cómo se crea el volumen y no se y no y no pierde la forma independientemente de que sea grueso yo siempre recomiendo que le coloquemos cinta en mascarar por atrás o sea en toda la pieza la vamos a la vamos le vamos a colocar una capa de cinta en mascarar para que para que cuando esté húmedo y lo estemos incelado él no se deforme porque porque pues si es una digamos que si es una pieza si es una pieza por ejemplo que viene ya con costura acá entonces se deforma y va a quedar digamos que no va no va a quedar bien entonces yo le recomiendo que siempre utilicemos cinta en mascarar por la parte de atrás todo lo vamos a tapizar en cinta en mascarar para nosotros poder trabajar con confianza poder golpear duro cincelar duro sin temor a que se me deforme la pieza listo bueno por ese lado entonces que necesitamos necesitamos el modelo como ustedes lo estén viendo allá necesitamos el modelito listo este modelo ojo con esto esto también este modelo que vamos a hacer esta es una impresión entonces lo que vamos a hacer nosotros que le vamos a poner cinta transparente puede ser por ambos lados por acá y por acá le ponemos cinta de la ancha le vamos a poner cinta por acá le vamos a poner cinta por acá y ya ya digamos que ese es otro paso entonces tenemos esto tenemos la pieza de cuero vamos a utilizar los buriles ustedes lo pueden utilizar con un esfero con un esfero sin tinta pueden utilizar digamos de este tipo buriles yo normalmente utilizo estos de madera que creo que eso los pueden conseguir ustedes por allá en sus barrios donde venden donde venden productos para trabajos manuales aquí en bogotá hay una parte en portisura y otra en el centro pero yo normalmente utilizo esto si ven miren acá estos vienen de diferente punta diferente tamaño y con este es que nosotros hacemos el delineado de nuestra figura obviamente estando húmeda la tala listo también vamos a necesitar de pronto unas paletas yo tengo paletas de estas tengo paletas de todos de diferentes formas que son las que nos ayudan a repujar digamos ciertos elementos si ustedes no tienen esta paleta por alguna razón que usted no las tengan no se preocupen no quiere decir que no puedan trabajar claro que sí claro que sí se puede trabajar podemos utilizar otros elementos que se pueden inclusive conseguir en la casa pero normalmente yo tengo yo tengo estas paletas o tengo otras que son un poco más económicas y también funcionan igual yo siempre les digo a los a los yo siempre le digo a las personas que están aprendiendo que no es tanto el valor de las herramientas sino la habilidad que ustedes tengan con sus manitos también vamos a necesitar unos repujadores doble punta de estos redonditos miren que es para dar volumen por la parte de atrás cuando queremos levantar o hacer un volumen entonces también si las tienen perfecto los vamos a utilizar que vamos a utilizar vamos a utilizar un spray con agua para mojar nuestra tala vamos a utilizar nuestro martillo normal este es el martillo común y corriente que se consigue en el mercado aquí en colombia se consiguen en el mercado libre yo también los vendo los pueden comprar por diferentes plataformas hay de diferentes precios este es el más económico pero es este que ustedes están viendo conmigo tiene casi 10 años y está en perfecto estado listo bien que más vamos a utilizar pues vamos a utilizar el cuchillo giratorio miren este es el cuchillo giratorio común y corriente mire lo es el mismo con este es el que vamos a hacer los cortes o vamos a delinear después de haber dibujado nuestra nuestra pieza lo vamos a vamos a cortarla listo y vamos a utilizar ya al final vamos a utilizar los nuestros cinceles entonces acá estos son nuestros cinceles obviamente no voy a utilizarlos todos porque de pronto ustedes tienen los básicos entonces si son los básicos no se preocupe la idea es que voy a hacer el tallado de de este trabajo que voy a hacer lo voy a hacer con los cinceles básicos o sea que no lo voy a hacer ni con estos que son importados no lo voy a hacer con los cinceles básicos con los que se compra el paquete que viene de china que es un paquete que viene de 20 cinceles con esos que ahora cuando empiece a hacer el trabajo voy a destapar un paquete y voy a hacer el trabajo con eso porque porque yo lo que quiero mostrarles es que no se necesita tener tantos cinceles costosos sino que con el paquete básico se puede hacer todo un buen trabajo listo entonces dejamos esto aquí un lado también vamos a necesitar una piedra donde la vamos a poner para nosotros cincelar por aquí voy a ver si la puedo correr aquí está mire vamos a necesitar un pedazo de mármol también para que para que nosotros vayamos haciendo el ejercicio listo entonces digamos que esas serían las herramientas que vamos a necesitar para nosotros empezar a hacer nuestro nuestro dibujo nuestro trabajo en este caso voy a hacer este gallo para para compartírselo a todos ustedes y en especial a mi amigo rafael galvis 1809 uno de mis suscriptores que me pidió que quería ver cómo se hacía el ejercicio entonces nada manos a la obra este vídeo va a ir en partecitas va a ser un poco largo porque lo vamos a hacerte cero de dicho de cero a mil entonces para que ustedes tengan paciencia si ven que el vídeo muy largo pues lo van adelantando dependiendo en la parte donde ustedes se sientan más cómodo listo bueno amigos entonces manos a la obra bueno vamos a empezar a hacer ejercicio lo primero que vamos a hacer con esta pieza es que vamos a plastificar esto entonces vamos a retirar esta pieza de aquí y vamos a poner vamos a plastificar nuestra nuestro dibujo vamos a plastificar los campos aquí está i ya quedó plastificado listo ahora sí se puede humedecer la pieza sin que se les vaya a romper en el dibujo listo entonces aquí está él el gallo con el que voy a trabajar lo voy a colocarle en esta base aquí entonces aquí yo ya lo tengo acá cerquita y obviamente puedo ir viendo puedo puedo ir viendo los detalles que de pronto aquí por la fotocopia no se ve listo más o menos es eso listo bueno bien entonces ya teniendo esto nosotros acá ya teniendo nuestro trabajo ahora lo que vamos a pasar es a dibujar lo vamos a dibujarlo para esto vamos a escoger el área en la cual lo vamos a hacer que en este caso sería este aquí lo vamos a hacer acá porque me da margen acá margen acá y margen acá listo entonces ya la tenemos acá lo que vamos a hacer es humedecer algunas personas lo hacen con una espumita yo lo hago con mi spray acá lo vamos a spray por si acaso por si las moscas acá listo dejémoslo lo vamos a dejar que se que se hidrate un poquitico listo y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner cinta a enmascarar listo bien ya estando aquí en esta parte vamos a utilizar el repujador con el que vamos a hacer el trabajo aquí hay varios siempre verifiquen que la ruedita esta esta bolita esta que está aquí perdón esta bolita esté bien redondita y no se haya caído y esté porque cuando empiecen a dibujar se le va a romper el dibujo entonces la verificamos con la manito listo y lo que vamos a hacer vamos a empezar a calcar vamos a empezar a calcar el dibujo siempre siempre traten de hacerlo con la más pequeña con la con esta más pequeñita y vamos a ampliar aquí listo listo y lo que vamos a empezar a a dibujar listo ustedes me están viendo al contrario obviamente porque el celular lo estoy haciendo con la cámara frontal porque es que no no aquí no me da otro espacio para dibujarlo pero espero que ustedes se den cuenta como es listo entonces vamos a hacer vamos a hacer la parte de la cresta y ya les muestro cómo se ve acá listo el gallo de gallinero no sé por qué yo de esto de gallos poco poco sé pero me gusta pero siempre me han parecido bonitos listo la parte de los ojos es muy importante que le demos el el orden acá y nos y nos apalen que hemos en el en el otro en el otro dibujo original para que nuestro dibujo vaya cogiendo forma listo creo que está la parte de la oreja acá está la parte de la oreja porque ellos también tienen orejas listo aquí listo ahora aquí vamos a vamos a hacerle el pecho acá vamos a hacer toda la parte de afuera que lo principal es lo más grande vamos a mostrando acá y acá la división de las plumas de colores acá la estoy haciendo acá aquí listo y por este lado listo perfecto ahora es bien importante aquí lo que son las plumas no las vamos a hacer una por una pero si vamos a ir haciendo como los mechones vamos a ir marcando todos los mechones que sé que siempre en el orden hacia va hacia dónde van los mechones ahí para para mi amigo nuestro amigo suscriptor que nos pidió que hiciera más ejercicio entonces la idea es ir haciendo los mechones yo los voy marcando yo después les doy los defino pero en este momento lo que me interesa es marcarlos hacia dónde van las plumas que es muy importante entonces acá marcamos hasta dónde van las plumas acá entonces le damos aquí mira que yo estoy marcando las aquí porque entonces yo ya sé que estas que estoy haciendo estas que estoy haciendo acá vienen de una tonalidad y aquí estoy tratando a encerrar las puntitas les voy a mostrar un momentico antes de continuar le voy a mostrar acá miren esta parte voy a levantar sólo esta parte para que ustedes la miren sólo esta parte miren si la logras ver mira cómo está quedando sólo esta parte entonces mira que ya tenemos parte del trabajo realizado entonces lo vamos a volver a pegar como estaba listo y vamos a continuar la idea es que no se nos seque tampoco mucho y nos quede bien grabado entonces en el dibujo ya tenemos esta parte en esta 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 tonalidad ya la tenemos acá esta tonalidad ahora esta otra que ustedes ven acá es de otro tono este es un tono como caoba o madera más quemado encendido este este es como más encendido entonces vamos a hacer estas líneas entonces voy a coger estas y voy a empezar a darle vamos a empezar de abajo hacia arriba es como como darle el orden hacia arriba acá acá aquí estoy bajando aquí estoy bajando y estoy dándole como otras tonalidades acá para diferenciar este tono del que de aquí arriba listo ahora esta parte de acá que es una tonalidad hacia arriba es una pero aquí debajo tiene otra que ustedes no la ven pero es muy pequeña no se alcanza a ver porque el gallo tiene un tono azul quemado acá entonces vamos a sacarle este azul quemado viene viene como por acá lo voy a marcar acá yo estoy haciendo con la fotografía del celular acá este es el tono y se une con esta acá entonces este de acá es un azul quemado acá le voy a hacer unas plumas acá es un azul quemado aquí y aquí debajo viene un azul oscuro listo listo ahora ustedes me preguntan le vamos a aplicar color no el cliente lo pidió sin color sin color lo vamos a hacer todo tallado el cliente lo quiere al natural en el cuero natural entonces esperemos a ver bien ahora aquí en este parte en esta parte viene como unas plumas blancas acá y no están muy bien organizadas entonces yo lo que voy a hacer es que las voy a espelucar las voy a espelucar acá mire las voy a espelucar acá porque viene algo muy importante y es la cola esta parte viene lo que es la cola esta es muy importante que nosotros se la hagamos que tengamos mucha delicadeza porque esta parte la que le da como la forma al caballo al gallito listo iba a decir caballo bien este este gallo está amarrado acá pero no lo voy a hacer amarrado sino simplemente le voy a dejar la patica libre sin la soga aquí en la parte de atrás trae la escuela donde va la escuela que es el muñoncito voy a tratar en hacer los deditos acá los deditos perdidos en el pasto acá también los deditos perdidos en el pasto listo hay una hay un montonón de detalles que no se le van a hacer ahorita no se los vamos a hacer ahorita pero ya después cuando los estemos tallando se los vamos a ir creando listo voy a empezar a mirar las plumas que las plumas de la cola son largas y son grandes anchas o sea que se pueden detallar muy bien entonces vamos a empezar a trabajar las una por una según nuestro dibujo a mí me toca apoyarme mucho en el celular en el otro que tengo porque realmente no las alcanzó a ver y de hecho estas plumas de aquí abajo están oscuras son como sombras entonces no las alcanzó a ver entonces me toca hacerlas de abajo hacia arriba me toca así porque realmente no no las veo bien entonces me toca irlas trabajando así ahí se me iba rompiendo acá un poquitico le estoy haciendo mucha fuerza ahí donde ustedes ven yo le estoy haciendo bastante bastante fuerza al repujado bastante fuerza recuerden que estas plumas si se pueden detallar bien porque estas plumas estas plumas son bastante anchas entonces podemos jugar con bastantes detalles en la pluma para hacerla un poco más realista vamos a entrar acá esta pluma es más larga hay unas plumas muy largas de este gallo tiene unas plumas bastante bastante largas y se le alcanza a ver la vena del centro de la pluma entonces al verse la la vena podemos hacer ciertos detallitos bien bonitos vamos a arrancar con la pluma de arriba estoy mirando acá en el celular porque se me en la en la fotocopia se ve muy perdido el dibujo entonces acá le vamos dando la vuelta yo le voy haciendo unos piquetes a la pluma para que se vea más como más original acá aquí hay otra pluma aquí hay otra pluma y la vamos a ir terminando acá esta otra pluma viene por acá es bien importante para todos los nuestros suscriptores y amigos de la de nuestro canal es muy importante que el cincelado el este repujado lo hagamos lo hagamos muy apegados a la forma de esto porque de esto depende el resto de trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante entonces yo les recomiendo que siempre tengan mucho mucho sean muy detallista aquí no se trata si usted es dibujante o no porque realmente nosotros en la mayoría no somos dibujantes o muchos de nosotros no somos dibujantes pero si calcamos muy bien somos buenos calcando creo que los trabajos se nos van a dar muy bien aquí y por aquí tiene unas plumas como sueltas que no sé qué son como espelucaditas y aquí en el centro viene no sé si es una pluma algo acá pero se lo voy a hacer por acá porque no lo alcanzo a notar bien vamos a sacar esta pluma larga que esta es una de las más largas que tiene la cola aquí atrás la vamos a hacer lo mejor que podamos acá la vamos a unir aquí listo vamos a sacar esta otra y técnicamente nuestro gallo ya estaría terminado una cosa muy importante que les voy a decir es que no vayan a quitar las cintas no vayan a quitar las cintas antes de haber comprobado que el trabajo cumplió con la cumplió con las expectativas no lo vayan a hacer yo sé por qué les digo vamos a sacar esta acá yo sé por qué les digo no lo vayan a hacer listo bien repasamos yo a veces toco con la manito y hay veces hay partes donde noto que no hay línea entonces voy repaso por aquí vamos repasando por aquí por aquí por acá listo por acá estamos repasando estamos repasando estamos repasando yo creo que ya yo creo que ya estuvo chicos yo creo que ya estuvo hasta aquí pero lo vamos a hacer despacio vamos a quitar esta cinta de acá y vamos a quitar esta de acá vamos a quitar esta cinta de acá y vamos a mirar miren aquí va aquí miramos que aquí como que me falta como unos pelos acá mire, aquí por aquí y seguimos, vamos a quitar esta de acá mira si ven acá, mira vamos a mirarlo bien, mira acá, usted lo está viendo al revés no sé cómo lo estén viendo pero hortica le doy la vuelta, vamos antes de levantarlo acá, mire, antes de levantarlo acá, mira que hace falta mire, lo voy a mostrar bien acá, mire si ve que hace falta como varias partes mira, acá, entonces antes de bajarlo lo voy a colocar acá y lo voy a tratar de no organizar acá a ver qué es lo que me faltó, porque lo veo como hueco en algún lado acá acá voy a revisarlo otra vez, listo ah, esta pluma aquí, aquí esta pluma aquí lo que estoy haciendo es repasando, mire, estoy repasando partes de nuestro de nuestra ave partes de nuestra ave la estoy repasando bien estoy revisando también el dibujo estoy revisando bien el dibujo que haya quedado bien acá por este lado bien por aquí también lo estoy organizando listo listo por acá listo listo bien esta pata la veo como rara pero esa me toca terminarla aquí vamos a hacerle acá listo vamos a quitar la otra cinta vamos a quitar esta cinta de acá casi me la rompo listo ya lo organizo ya lo organizo ya lo organizo ya ahorita yo la organizo acá listo bueno chicos este este era el modelo ahora quiero que lo miren acá miren acá compañeritos acá quiero que lo miren bien no sé si ustedes lo están viendo al derecho pero si no lo están viendo al derecho yo se lo estoy colocando acá así o como yo lo estoy viendo porque esta es mi manera de verlo yo lo veo así de esta manera listo entonces ya prácticamente ya tenemos ya tenemos parte de nuestro trabajo parte de nuestro trabajo hecho realizado listo vamos a mirarlo acá listo para mi amigo Rafael Galvis espero que este ejercicio le esté sirviendo y ahorita viene la parte de cincelado la parte de cincelado la parte de cortado entonces ahorita viene entramos con la otra herramienta que es el cuchillo giratorio listo el cuchillo giratorio es muy importante hay algunos que me preguntan Carlos ¿se puede con un bisturí? con un bisturí normal ¿se puede hacer con un bisturí esto? que uno diga aquí voy a cortar si se puede no les voy a mentir si se puede pero el resultado no es el mismo este este cuchillo giratorio su punta si usted la viene es bastante ancha y así en punta de lanza mírenlo acá si ustedes se dan cuenta y viene en punta de lanza listo entonces el bisturí es una hoja entonces al ser una hoja lo que hace es cortar y deja un corte profundo donde no permite por ejemplo donde no permite que uno ponga el cincel encima dentro de esa corte cuando uno corta abre la piel y dentro de esto entra él entra la herramienta por eso vamos a utilizar las herramientas chinas las básicas con las que yo empecé con las que siempre he trabajado y vamos a empezar cuando nosotros lo que yo les decía cuando yo abro el cuero lo corto así queda abierto esta parte esta con esta herramientica esto entra entra por la canal que se dejó abierta por el cuchillo y es lo que permite abrir la pieza listo entonces en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar nuestra pieza listo vamos a empezar a cortarla a ver cómo se nos da voy a tratar de hacer una toma en primer plano acá vamos a tratar de hacer una toma en primer plano para que ustedes miren cómo para que ustedes miren cómo va el cuchillo y en qué inclinación va el cuchillo listo acá voy a tratar en aquí en mirarlo a ver si lo podemos hacer vamos a poner la pieza vamos a poner nuestro cuchillo no acostado sino en punta ojo en punta miren cómo lo pongo lo tomo acá lo vamos a poner acá y vamos a empezar a cortar hacia donde nosotros estamos listo en este caso por ejemplo el ave está hacia mi lado entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a cortarlo acá este lado pero me voy a hacer aquí a este lado para que ustedes lo miren acá aquí no lo pongo acostado lo pongo inclinado como unos 35 40 grados inclinado miren no acostado sino hacia arriba y voy a empezar a hacer el corte vamos a empezar a cortar siempre miren si vieron acá mira aquí empezamos a hacer el corte acá listo y lo vamos a hacer si yo tengo que detenerme si yo estoy cortando y tengo que detenerme no arranco desde donde termine sino un poquitico más atrás y continúo con el corte recuerden que esto es volver a dibujar nuestra ave volverla a dibujar pero ya cortando el cuero por eso el calcado debe ser muy bien hecho listo entonces vamos a hacerlo así tómese en su tiempo listo tómese en su tiempo miren se van a dar cuenta ya se está haciendo el corte acá miren acá el corte entonces lo que estamos haciendo es que lo estamos poniendo así no acostado sino así de puntica y hacia donde estoy yo listo en este caso lo estoy haciendo inclinado un poquitico para que se alcance a notar como lo estamos haciendo listo ahora viene la parte de la cabeza que es otra parte bien importante que es otra línea de pelito digamos de pluma en forma como es como muy fina voy a hacerlo acá no sé si aquí ustedes lo puedan ver desde ahí aquí aquí me voy a incomodar un poquitico acá para poder grabar esta parte así miren así acá siempre procurando respetar el terminado de la pluma porque es como lo que le da la personalización a nuestro a nuestra ave aquí listo y aquí le hacemos unos cortes suaves llevando el mismo orden de las plumas para que dé la sensación digamos que se dé ese efecto listo entonces miren acá por aquí por aquí por aquí listo ok que le doy la vuelta acá porque yo no sé cómo lo están viendo ustedes la verdad yo estoy aquí trabajando al revés pero la idea es poderles mostrar el ejercicio de tal manera listo voy a seguir acá voy a coger este acá lo que le doy y y y y y No, no, no. Gracias. Miren cómo queda. Miren, miren cómo queda acá. Aquí por este lado, acá. Miren cómo se ve. Esto se ve aquí. No sé si se alcanza a ver bien. Aquí. Se ve muy bonito si ve cómo queda. Entonces igual, si lo hacemos con todo, pues obviamente nuestro trabajo va a quedar sumamente bonito. Bueno chicos, esto ya prácticamente está listo para empezar a trabajar. Para dar el siguiente nivel que es el cincelado. Listo. Entonces digamos que básicamente es eso. Voy a dejarlo listo. Voy a organizarme. Y en un momentico, en la siguiente parte de este video, entonces continuamos con el tallado. Bueno. Espero que se logre ver muy bien el ejercicio. Vamos a continuar con nuestro video de cómo cincelar este gallito. Listo. Entonces. Bueno, manos a la obra. Vamos a humedecerlo porque ya hace rato fui a almorcer. Volví. Son exactamente las 4 y 30, 4 y 30. Entonces de la tarde vamos a humedecerlo. En este caso aquí, por ejemplo, yo les había dicho a ustedes que para, digamos que para tallar todo esto, debemos ponerle cinta de mascarada acá. No lo voy a hacer todavía, no lo voy a hacer todavía porque solamente voy a delinear lo que está cortado. Pero ya cuando empiece a darle textura a toda esta área por fuera, obviamente al crear una textura pues se va a expandir nuestra piel. Listo. Entonces no vamos a hacerlo. Listo. Vamos a empezar a trabajar con este cincel. Mírenlo acá. Aquí lo pongo a la cámara. Y es de los chinos. Es el ZB701. ZB701. Aquí está. Y aquí está el ZB701. Listo. Este es el cabezote. Mírenlo cómo viene. Viene una parte aquí más larguita y viene con un corte oblicuo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Entonces. Siempre el lado más largo, o sea el completo, va a ir hacia adentro. Va a ir mirando hacia adentro, hacia la figura. Lo que queremos es que cuando estemos tallando, cuando estemos tallando, ¿sí? Y vayamos corriendo sobre la línea cortada, vamos corriendo suavecito sobre la línea cortada, nos permita a nosotros hacer este efecto. O sea, que no se afecte la parte de adentro. Que no se afecte la parte de adentro. Listo. Digamos que básicamente es eso. Entonces lo que voy a hacer es ir tallando acá. Vamos a ir dándole el cincel, la posición del cincel. No sé si aquí se ve bien en la cámara. No debe estar acostada, sino inclinada. O sea, que quede de punta. De punta. Aquí. Inclinada. Listo. Aquí que quede de punta. No sé si ahí se logré ver. De todas maneras voy a tratar de agrandar la cámara cuando lo esté editando. Para que ustedes miren cómo es. Listo. Vamos a darle acá. Listo. Ya les muestro. Al principio. Al principio pues es mejor el golpe. Vamos corriendo. Pero ya cuando tienen práctica. Ya cuando dominamos bien la herramienta. Entonces ya lo podemos hacer un poco más rápido. Listo. Entonces vamos a ir mostrándole acá. Listo. Bien. Entonces aquí vemos. Este es el resultado. Acá. Se puede ver el tallado. Aquí se ve. Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno. Quiero mostrarles que aquí. Aquí en esta. Aquí en esta entrada. Si nosotros vemos bien el dibujo. Viene la curva. Y entra. La cresta. La cresta entra aquí. Y aquí el buche. También entra. Entonces aquí en esta parte se crea. En esta parte se crea un triángulo. Y obviamente. En este paquete. Hay una herramienta. Que es esta. Mírenla acá. Si la ven. Mírenla. Es esta herramientica. Que es una herramientica de gota. Acá. Como una herramienta de gota. Y esa la utilizo yo. Para hacer esas. Esas entraditas. Hay unas herramientas más finas. Digamos más pequeñas. Pero ayudan mucho. A organizar esta parte. Miren. Ustedes si ven. Ahí. Listo. Entonces nos permite hacerlo mejor. Listo. Vamos a continuar con el cincelado. Voy a darle un poquitico más rápido. Para que no se nos expanda mucho. Pero ya sabes más o menos. Cuál es la mecánica. Más. Voy a gastar ahoritica. Viene la cresta. La cresta. Viene con varias entradas en B. Entonces ahí vamos a utilizar. Vamos a utilizar la herramienta ahoritica. Listo. 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 Entonces miren. Que acá ya. Aquí ya prácticamente me exige utilizar esta herramienta. Aquí en este lado. Entonces la vamos a poner acá en B. Siempre levantadita. De puntica hacia arriba. De puntica hacia arriba. Y nos da un poco más de naturalidad. Acá. Acá. Entonces para que ustedes miren acá. Miren. Miren lo bonito que queda. Miren lo bonito que queda. Si ven lo bonito que queda. O sea. Queda muy natural. El tema de la cresta. Listo. Y todas estas entradas aquí. Que son como en B. Pues obviamente la vamos a utilizar. La vamos a utilizar mucho más. Entonces. Espérame. Acomodo que ya me cansé. Bien. Vamos a mirar el resultado. Miren. Miren el resultado. Miren el resultado acá. Si. Entonces. Realmente si va dando como. Si va dando como el diseño. Y ahorita. Se van a dar cuenta. Todo lo que más le podemos hacer a esto. Que es sumamente fascinante. Entonces. Está por aquí como un poquito seco. A este lado. Vamos a darle un poquitico más de. Más de agua. Porque se me está secando rápido. Aquí. Vamos a seguir acá. Que es en el. En el plumaje. Del pecho. Vamos a trabajar. El plumaje. A mi amigo. Esta. Vamos otra vez a esta. Y vamos a darle un poquitico volumen. Acá. Estoy dando un poquitico volumen. A las plumas del pecho. Y aquí. Ahora voy a utilizar la herramienta de lágrima. Y le voy a hacer unas. Muesquitas acá. Para que no se vea como tan. Listo. Listo. Vamos a darle aquí. Listo. Listo. Entonces acá. 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 E. Lo saco. Listo. Lo saco. Lo saco. Y. Listo. Ahora. Le voy a hacer unas rayitas. Para que no quede tan. Como que no se vea que el gallo no tiene. Ya les muestro. Son unas simples rayitas que le estamos haciendo. Miren. Para darle como más forma al plumaje de nuestro amiguito. Listo. Ahora. Este plumaje que viene acá. Tiene ciertas sombras. Porque va por encima de este que está aquí. Entonces. Ese. Me toca trabajarlo un poquitico con este. Y vamos a ver si lo podemos hacer. Y vamos a ver si lo podemos hacer. Listo. 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 Entonces mira. Cae. Y se nota que cae por encima de este. Digamos que esa es la. Esa sería como la función. Por aquí vamos a oscurecer uno por acá. Vamos a oscurecer otro por acá. A oscurecer es como darle más. Como más presión. Como una sombra. Listo. Perfecto. Ahora nos vamos con las plumas de la cola. Que ese es otro tema bastante complejo. Listo. La pluma de la cola. Bien. Ya vamos aquí. Parece que ya va tomando forma nuestro amiguito. Ahora. Vamos a trabajar las plumas. De mi amigo. Vamos a ver. Le voy a hacer la vena a la pluma. Estoy haciendo la vena a la pluma. Para poderle hacer el efecto. El efecto de corte. Entonces el efecto de corte. Vamos a ver si lo podemos hacer con otra herramienta. Espera. A ver. Por aquí. Por aquí. Yo la tengo. Esta. Con esta herramientica que yo les decía. Que tiene como. Tiene como un puntico acá. Mire. Si ven. Esta que es también de bolita. Pero mire. Aquí. También podría yo jugar con esto. No sé si aquí le alcancen a ver. Mire. Mire. Y le empiezo a hacer. Le empiezo a hacer. Como las filamentos. De la colita. Estoy haciendo los filamentos. Lo puedo hacer con el cuchillo. Claro que lo puedo hacer con el cuchillo. Yo lo estoy haciendo con esta otra herramienta. Es para que miren ustedes. Que. Se puede hacer con cualquier otro elemento. Que nosotros tengamos. Y ya miramos ahorita. Al final. Cuál es el efecto que tiene. Listo. Este trabajo que estoy haciendo. No lo voy a. No lo voy a pintar. Porque el cliente no lo quiere pintado. No sé si lo va a mandar pintar. O lo quiere dejar así. Porque todavía no le han hecho. No sé si es para una maleta. O para una chaqueta. Que quiere este parche. Que me mandó a hacer. Entonces. Hasta el tanto no defina qué es. Pues. Quedará. En veremos. Este gallo pintado. Pero por lo menos. Nuestro suscriptor Rafael. Y los demás compañeros de. Artesanos. O visitantes. Por lo menos. Miran. Cuál es uno de los muchos procedimientos. Que hay para hacer este tipo de trabajos. Listo. Yo feliz acá. Compartiendo. Esto que me encanta tanto. Que me hace muy feliz. Me hace muy feliz. De verdad. Poder. Poder ser parte de. De su aprendizaje. Listo. Como se dan cuenta. Mire como van quedando. Las plumas. Quedan un poco más realistas. Voy a seguir dándole acá. Aunque este está bastante filoso. Estás como rasgando el cuero. Y me parece que queda muy bacano. Mire. Si se dan cuenta. Trata como en rasgar el cuero. Acá. Esta herramientica. La tengo plana. Cogí la bolita y la machuqué. Y le saqué filo. Entonces. Me ayuda muchísimo. En partes donde. Titán. Por aquí está mi perro. Aquí está. Por acá. Por acá. Y por aquí hay otra pluma chiquitica. Por aquí atrás. Todos los detalles cuentan. Listo. Todos los detalles cuentan. Entonces. 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 Y después. La. No. 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 Gracias. 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 Este vídeo va a quedar un poco largo, pero pues como les digo lo pueden adelantar ustedes y mirar la parte que les interesa. Hay gente que me escribe y me dice, a este vídeo tan largo ¿Por qué no? Pues yo trabajo así. No trato de gustaría todo el mundo, pero a los que les guste pues que les sirva este trabajo Que le estoy haciendo porque lo hago con Lo hago con mucho cariño Es bastante dispendioso, pueden dar cuenta Llevo bastante haciendo este video Entonces, nada Tengan paciencia Vayan adelantándolo Atráselo, pausenlo Donde tengan dudas Si hay algo que no entendieron me pueden escribir en los comentarios O en la descripción del video Se pueden suscribir a mi canal Dale manito arriba Activar la campanita Para que sean los primeros En recibir los videos Y la información que subo de antemano Siempre estén Siempre estén al tanto De todos los procesos Se aceptan Todas las críticas Para mi es muy importante saber En que estoy fallando Hay muchas personas que son muy buenas En esto Y la verdad pues Yo tengo mucho que aprender Pero también tengo mucho que compartir Entonces, nada Ante todo la humildad Y agradecerles a todos los que me han estado apoyando en mi canal Cada visita Cada vista Es para mi Es muy muy importante Bueno compañeros Creo que en un 90% Está listo el trabajo La verdad pues Digamos que ahorita Lo que vamos a hacer es darle una textura Aquí alrededor Por fuera Voy a darle una textura Para esa parte Si necesito Ponerle cinta Por la parte de atrás Cinta de mascarar Para que no se me Esplaye El 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 trabajo Cuando le esté dando textura Voy a terminar De darle unos retoques Aquí a la A la cresta Que es muy importante Aquí en la cresta Y Ya estaríamos Por dar Por finiquitado El 90% Del trabajo Ya el resto Vamos a darle Unos efectos adicionales Entonces Vamos a ver Cómo nos va Regálenme Un minutico Voy a Voy a traer Voy a traer Otro celular Para poder Mirar el dibujo original Porque necesito Concentrarme en el pico En el ojo Y aquí en las paticas Necesito mirar Este tema Las paticas Cómo le voy a hacer La hierba Para que Para que no se vea Como tan Como para que no se me pierdan Los dedos Ahí Listo Ya un momentico Ya regreso ¿Van? Gracias. 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 ¿Qué pasó, Tita? ¿Qué pasó papi? Bueno, vamos a empezar a trabajar aquí la parte de la cabeza Que me parece que es muy muy importante Ya conseguí un celular acá Y estoy ampliando la imagen Tanto del pico Porque necesito mirar acá Y con esta misma herramienta voy a ir marcando acá Voy a ir aquí haciéndole Cosas muy puntuales Que no las puedo hacer con una herramienta Que no las puedo hacer con la otra herramienta Porque es demasiado grande Esto es más como escultura El cuero está bastante mojado El cuero está bastante mojado Entonces como está húmedo Me permite moldearlo Y lo que estoy haciendo es Moldear acá El pico de nuestro amigo gallo ¿Listo? Aquí Y le voy a hacer las protuberancias a la cresta O sea los efectos El volumen se lo vamos a dar El ojo también se lo vamos a Se lo vamos a arreglar muy bien este ojo El ojo es muy muy importante Yo normalmente para estos ojos Tendría que ser como el número 4 No, el número 3 Entonces está Este saca bocados acá ¿Listo? Aquí Aquí Para hacerle La órbita ¿Listo? Mire Esto ya le hicimos la La órbita a nuestro amigo Ya le hicimos la órbita a nuestro amigo Y Lo que vamos a hacer es Después de haber hecho esto Vamos a empezar A darle la forma aquí a la oreja Vamos a darle la forma aquí a la orejita Aquí Entonces Vamos a ver como viene la orejita acá Viene por abajo Con la misma herramienta Con la que se hace todo El delineado Lo estoy haciendo Deja claro La misma herramienta con la que hago el delineado Es con la misma que estoy haciendo Y la protuberancia de la orejita De nuestro De nuestro amigo Chiqui De nuestro amigo Pollo ¿Listo? Listo Ahora Vamos a utilizar Otra herramienta De esta del paquete Que es Que es La herramienta de pera De textura Esta Esta es la herramienta de textura Si la ven aquí Si la ven acá amigos Esta es la herramienta de textura La voy a utilizar Recuerden que Este coto El coto La cresta de aquí abajo Es plana Es delgadita Es una tela Y como es una tela Pues la vamos a hacer con una tela Entonces la vamos a aplanar un poquitico ¿Listo? Miren como quedó Quedó inclusive con una sombra Si se dan cuenta Quedó con una sombra Miren aquí Al mover con la luz Quedó con una sombrita Pero ya sabemos que es La orejita También tiene La orejita También tiene Una hendidura Pequeña La vamos a hacer Con la Con la parte más pequeña Por acá Por acá Por acá También tiene Una hendidura Pequeña Y Las plumas De mi amigo Las plumas De mi amigo Vienen desde por acá Entonces vamos a hacerle Acá Ahí le hicimos aquí un efecto La cresta También la cresta Es delgadita La cresta no es tan gruesa Entonces Le vamos a hacer acá Le vamos a hacer acá Como la tarea Entonces miren Miren cómo va quedando Miren que cuando yo la muevo Queda con unas sombras Unos visos Acá Acá Listo Entonces eso es muy importante El tema del ojo El tema del ojo Queda como Como para Me duele la espalda Queda como para Tema de pintura Ahora Viene la parte Viene una parte Muy importante Vamos a ir La recogemos un poquito Esto La recogemos un poquito Esto Porque hay mucho reguero Acá Viene un tema Muy importante Y es el volumen Para darle el volumen A nuestro A nuestra ave de corral A nuestro gallo fino A nuestro gallo de pelea A nuestro chicken Vamos a utilizar Ay por allá Hasta hace rato Que fastidia Vamos a utilizar Esta herramienta Listo Esa la pueden ustedes Comprar por ahí En sus barrios En sus ciudades Donde hacen Trabajos manuales Cerámica Y todo eso Listo Entonces la vamos a utilizar Entonces ponganle Mucha mucha atención Cómo funciona Vamos a darle volumen Teniendo en cuenta Las proporciones Primero que todo Esta parte tiene volumen Entonces yo lo que hago Es meter la pieza Por detrás Y aquí por detrás Lo que hago Espere Subo un poquitico La cámara Ahí Voy a subir la cámara Acá un poquitico Y lo que hago Y lo que hago acá Y esta cámara Espera un momentico La voy a mover Para acá Un momentico La voy a correr Un poquitico Para acá Ahí Listo Y lo que voy a hacer Es esto Miren Voy a empezar a Por detrás Abriendo mis dedos Voy a empezar a darle Una especie de volumen Aquí por detrás Como está húmedo Él me da una especie De volumen Voy a sacarle el pecho Lo que es la pechuga Lo voy a hacer un poquitico Más de fuerza Ya les muestro Como queda Voy a sacar la pechuga Acá Voy a sacar acá Esto Esta de acá También Vamos a sacarla Acá Listo Aquí La pechuga La pierna Aquí Cambio al pequeñito Para trabajarle aquí La pierna Aquí un poquitico Acá Acá Y si ustedes miran Espere La colocamos aquí atrás Si ustedes miran Automáticamente Empieza A crear Si ven Un volumen Interesante Listo Entonces aquí Vamos acá Por este lado Por este lado No sé si allí Se esté viendo Pero en el otro video Si se está viendo En otra cámara Entonces vamos a tratar De hacerlo acá Pero aquí se alcanza A ver el volumen Vamos a darle volumen Ahora aquí en la cabeza Vamos a mirar Que tiene volumen acá Al lado del ojo Tiene como volumen acá Esta partecita acá Tiene volumen Listo Esta parte acá Tiene volumen Listo Y Venga Miramos la cola Aquí Y aquí en la parte De las plumas Ahoritica Vamos a hacerle Como una especie De De Jaloncitos Hacia abajo Jaloncitos Hacia abajo Como para recrear Un poquitico Algo de volumen Listo Aquí hay algo Que me faltó Aquí me ha faltado Ahoritica Les muestro Que voy a hacer acá Vamos a sacarlo Acá Un poquitico Acá Listo Listo Acá Entonces Si Vamos a bajar La cámara Ahora sí Perdón Ahora sí Si ustedes miran Ven Si ustedes miran Ahí La posición Pues ustedes Se darán cuenta Miren acá Miren Si ven Queda Con un volumen Si ven Queda con un volumen Listo Ahora Esta parte Ya la tenemos acá Ahora Le voy a poner Cinta por detrás Pero no tengo Cinta enmascarada Ahoritito Pero no Quiero aprovechar Esto acá Regaré Un minutito Un minutito Un minutito Listo Estamos sacando Esta parte De acá Que es importante Listo 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 Ahora Esto sería Esto sería Nuestro trabajo Con las herramientas Chinas Las básicas Como este es un pedido Ya para un cliente Muy puntual Muy puntual Hay ciertas Ciertas partes Que me toca utilizar Una herramienta Mucho Mucho Más Pequeña Se las voy a mostrar Se las voy a mostrar Regálenme Un segundito Un segundito Aquí En la herramienta En la herramienta China Viene esta Que es la lágrima La que yo pongo Aquí en estos En estas metiditas Acá Pero obviamente Digamos que es La básica Perdón Esta herramienta Que está aquí Miren acá Mucho más pequeña Acá Esta herramienta Pues obviamente Va a permitir Hacer unos acabados Mucho mejores Esta herramienta De acá Entonces Órale que ya Les voy a mostrar Cómo es Pero para mi amigo Rafael Galvis Espero que Esta parte Hasta acá Le haya quedado Clara Para que se dé cuenta Digamos lo que se puede hacer Digamos que no es Un tutorial muy completo Pero yo pienso Que aquí Le aclaro Muchas dudas Con respecto A lo que A lo que Necesita ¿Listo? Entonces voy a Voy a Voy a hacer Esta parte acá Porque necesito Darle profundidad A la cola De nuestro cliente ¿Listo? Darle profundidad Ya ahorita Lo van a ver Entonces Hay personas Que dicen Que es muy costosa Las herramientas Pero realmente Es una sola inversión Bien Ahora ¿Qué vamos a hacer? Voy a darle La textura Aquí abajo La textura De pasto Aquí hay una especie Como textura De pasto Y esta herramienta Que viene Dentro de las herramientas Del paquete Básico De China Míralo acá Permite crear Una sensación De pasto Digamos De pasto Entonces vamos a coger Y vamos a darle Una capa Por acá Una capita De esta herramienta Entonces vamos a mirar Como queda Listo Vamos a utilizar esta Listo Miren Si ven el golpe Como queda acá Míralo acá Miradlo acá Si ven el golpe Tling 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 Voy a hacer una especie de rayitas para hacer algo de césped o pasto cortico por acá. ¡Claro! ¡Dale! Vamos a colocar acá y darle volumen a nuestro trabajo. ¡Claro! ¡Dale! Vamos a colocar acá y darle volumen a nuestro trabajo. ¡Ah! ¡Ok! ¡Listo! ¡Vale! Perfecto. Y ahora viene algo, viene algo que les voy a mostrar a ustedes. Espero que... ¿Listo? Les voy a mostrar a ustedes un momentico, un momentico. Acá. Espero que... Les voy a mostrar a ustedes un momentico, un momentico. Acá. Bien. Ahora... Vamos a mirar nuestro... Vamos a mirar nuestro... Nuestro... Bien. Nuestro gallo. Nuestro gallo. Nuestro gallo. Listo. Y... Espera un momentico. Espera un momentico. Busco acá mi gallo. Nuestro gallo. Listo. Y... ¿Cómo le doy el efecto? ¿Cómo le doy el efecto? Esta parte que voy a hacer es... 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 Es un decorado. De pluma. Entonces es como para que ustedes sepan... ¿Cómo le doy el efecto? Lo que voy a hacer es... Hacer unos cortes muy pequeños acá. Lo que voy a hacer es... Hacer unos cortes muy pequeños acá. Vamos a hacer unos cortes acá. Vamos a hacer unos cortes acá. Undres Niño. Que su конечноac te haagullos. El mismo cortes. Porque... Ya. No y��os. Podrilo si nunca. Todo cerremos con un cort viento. Muy confort. Allí. Que su único cortes aquí, lo deleduco de Rico. Para que voy a hacer unos cortes. Vamos a hacer tus cortes aquí. Hay unos cortes aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.